Me gustaría ser el perro de un perro Que fuera él quien me sacara a pasear Que me comprara pienso caro, sin complejos Que un cazo me sirviera agua mineral Porque si yo fuera una perra Todos estos miedos se disiparía y libertad Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo Pero no quiero llevarme un pergozado Y si tengo las sombras en los manos, los dominos Me decís que me apague en el sofá Toda mi existencia sería mucho más amable y liberal Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes Es difícil, no sé por dónde empezar Si yo pudiera ser perra, por favor, dejadme serlo Solo pido ir sin correr a pasear Si yo cargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada Como volviendo a una fiancilla sin parar Aunque si yo fuera perra, nadie compondría mis temas Porque nadie me puede prohibir ladrar Que si yo fuera perra, juguetona y muy amable No tendría estos problemas de ansiedad Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando Que saldría al patio rápido a saltar Que si yo ahora fuera perra, por favor, dejadme serlo Solo pido ir sin correr a pasear Si yo cargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada Como volviendo a una fiancilla sin parar Aunque si yo fuera perra, nadie compondría mis temas Porque nadie me puede prohibir ladrar